Hola amigos, yo soy Luis y esto es Solo4Players, hoy somos Contragones 2, seguimos con la campaña y nada, vamos a seguir haciendo misiones en el acto 3, vamos a empezar A ver, acabamos de terminar la misión esta de Zebran y a ver que nos queda, nos queda ahora, tenemos una nueva misión que es ir a hablar con Meryl, ok Ah, porque tenemos un regalo para ella Ah, y hemos encontrado un pergamino de Abierwan y hay un escondrijo que tenemos que ir hasta él Voy a marcar esta porque no sé dónde es Y venga, nos vamos de aquí Bueno, voy a ir a hablar con Meryl a darle el regalito que hemos encontrado para ella A ver que nos cuenta Eh, no, no tengo ni idea de lo que es No estoy tan seguro Vale, nos cuenta la historia de cómo el lobo terrible engañó a todos los dioses Historia interesante para el Dragon Age Inquisition Cuéntame la historia No, paso que me la cuente ahora Me da que no es un buen regalo No, vaya a ser diplomático Me imagino que los Dalish no depicen la desgracia de sus dioses solo para decoración No, exactamente, no Esto fue hecho para un guardián, ¿viste? Guardando a un clan de la Dread Wolf Es un lugar de guardián Bueno, creo que le ha gustado Pero con Meryl nunca se sabe Más 15 puntos Vale, no está mal A ver, vamos a cambiar de grupo Vamos a dejar a Sebastian Me voy a llevar a Me voy a llevar a Barrick Vamos a dejar a Fenris Y me llevo a Meryl Otro rato más A ver, vamos a subir de nivel A Barrick y a Meryl Dos niveles, vale Pues toda destreza De aquí Esto ya lo tenemos Todo lo interesante De aquí creo que voy a coger el soborno Incluso lo voy a mejorar, ¿eh? Ah, no, 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 no Que la mejora no era buena La mejora del soborno No es para tanto Porque ese 800% Contra objetivos tan valientes No es un 800% más De daño Sino que simplemente Le empujamos más Vale, pero un puntito De soborno sí que lo cojo Porque esto es un buen poder Para empujar a alguien Nos puede ayudar defensivamente Y ahora El puntito que me sobra Ya voy a intentar llegar A coger niebla agotadora Y estas cositas Voy a empezar por confusión No, espera Confusión no Voy a empezar por apresurado Y luego ya me cojo niebla agotadora Vale, entonces a ver Tácticas para Barry Que tiene dos nuevas Pues tenemos que quitar Alguna cosita de estas Vale, voy a poner aquí El codo con codo Lo voy a reducir Porque lo tengo en dos líneas Quizás funcionará un poquito peor El codo con codo En cuanto reciban Un ataque cuerpo a cuerpo Me voy a cualquier sitio Antes lo especificaba Que fuese al lado Del personaje principal Pero bueno, me da igual Que se vaya a cualquier sitio Entonces Necesito dos líneas Para Bueno, aquí vamos a poner Lo de huir Cuando esté muy rodeado Propio Procibiendo ataque Cuerpo a cuerpo Apresurado Y dos líneas Para el soborno El soborno lo que hace Es pegar un pepinaco Y empuja a esa persona Con lo cual lo voy a utilizar Para defender al mago Y al personaje principal Entonces primero Ponemos a Merrill Atacado cuerpo a cuerpo Usar actitud Soborno Y ahora Personaje principal Personaje Atacado cuerpo a cuerpo Usar actitud Soborno Vale, ya está Ya tenemos a Barrick bien Vale, ahora vamos con Merrill Tenemos dos niveles Para Merrill Pues tres puntitos De imagen Y tres de constitución Y ahora De aquí tenemos ya todo Podría coger la mejora Del puño golem Pero Bah Tampoco De aquí Esto Me da un poquito Igual también De aquí Ya tenemos lo importante Podríamos coger esto De dormir El dormir El dormir no me gusta demasiado Pero la nube entrópica Está bastante bien No sé Pero es que ya me sobran Un poquito los puntos Aquí con Merrill Pues tengo la duda De si cogerme estas cosas Ya de Del árbol de entropía A full Ahora el dormir Está bien Si la mejoras Si no es un poco Malilla Y la nube entrópica No sé Es que tampoco Me acaba de convencer O sea La nube entrópica Lo que hace Es un poquito Todos los efectos De todas las otras habilidades De este árbol Como juntadas en una Pero a menor nivel Entonces duerme un poco Aturde un poco Hace un poco De daño Reduce un poco La velocidad No sé Hace un poquito De todo Pero al final Tampoco es No sé No me acaba de Tampoco me convence Demasiado Daño espiritual Si la tienes mejorada Supongo que sí Que esté bien La otra opción Es cogerme Cositas de estas Del árbol elemental Que sé que siempre Van bien Un brazo invernal Y un cono de frío Que esto siempre va bien Incluso aunque no esté mejorado Hombre Mejorados son Mejores Claro Pero Pero incluso Simplemente esto Ya está bien Nah Venga Ya que nos hemos comprometido Con el árbol de entropía Venga Así me voy a coger Dormir Y nube en trópica Estas En su forma Simple Sin mejorar No son muy buenas Ahora Luego Me lo cojo así Aunque podría cogerme dormir Y dormir mejorado Que está bastante bien Prefiero ir A ver si consigo Subir un nivel más Que no sé si Nos va a llegar Para subir otro nivel Pero si subo un nivel más Tengo nube en trópica Mejorada Que está bastante bien ¿Vale? Entonces Prefiero desperdiciar Un par de puntos Para ver si consigo Llegar a esto Yo espero que sí La verdad A ver El dormir En la nube en trópica Necesito una línea Para empezar Tengo que deshacerme De algo De aquí Y aquí no tengo Nada duplicado Esto lo único El horror O bueno O activar Permanentemente La cola de los elbonan Sí Venga Vamos a No, no Es que esto Permanente Venga La cola de los elbonan Permanentemente activado Lo voy a dejar Y así tengo Más líneas Entonces Dormir Y nube en trópica Lo voy a poner aquí Enemigo Protegido por al menos Dos criaturas Dormir Y enemigo Protegido por al menos Dos criaturas Nube en trópica No me dejan ¿Por qué no me dejan? Que no me sale Tío Vale Pues Yo que sé Enemigo Estado No hay dormido Confundido Paralizado Quebradizo Joder Madre mía Imposible de atacar Nube en trópica No me mula esto No me mula nada A ver Ahora mismo La nube en trópica ¿Qué hace exactamente? Quita ataque Quita defensa Da una prioridad De dormir Y una prioridad De aturdir O sea Lo importante es que Quita ataque Y quita defensa Porque bueno Aturdir Otro enemigo Es normal Es que ahora mismo Esto no hace gran cosa Ahora mismo Este hechizo No hace gran cosa Estoy por ni siquiera Ponerlo todavía Porque me cuesta 50 de maná Para hacer muy poquito El dormir Al menos Tiene un 50% De prioridad De dormir Si venga La nube en trópica De momento No la voy a poner En tácticas Porque es que Sin mejorar Es malilla Ya cuando la mejoremos Ya la ponemos Pero ya Voy a dejar quitado La sostenida Esta Ya para siempre Entonces Merrill Tiene que ir Con esto Y esto Activado siempre O sea La armadura Y la cólera Activada siempre Vale A ver Creo que ya estamos Preparados Vamos a empezar Siempre tarda un rato En arrancar Vamos a hacer esto Que es Se ha añadido Una guarida Escondida Al mapa Ve hasta ahí Para averiguar Que oculta Pero en que mapa En donde Los percaminos De Abier One Ahí voy a buscarlo Porque A ver Esto lo hemos encontrado En el monte Entendido Así que hay que ir Para allá Pues venga Vamos al monte Entendido Y ya de paso Lo exploramos a fondo Porque hemos esperado Solo una zona Falta subir a la cima Que todavía no lo hemos hecho Vamos a subir hoy Al monte Entendido Hasta arriba Que aunque no haya misiones Siempre hay luteos Ostras Trampa complicada Me había dejado yo Aquí una trampa No No la pises Desactívala A ver No es mobiles ¿Por qué no me dejan Desactivarla? Dios No me dejan Quiero desactivarla No me sale El iconito De desactivar Bueno Pues lo he desactivado Sin iconito Pero Lo he desactivado Debo haber nombrado Aseguida No Mirabelle Fue La forma Que te apagas Tu arma Es disturbante Hey Soy una Perfecta Señora En público Está hablando Barry De su arma De su arma Que la trata Como si fuese Su otro arma A ver Vamos para arriba Por ahí había La La cueva esa Del golem Del nexo No la hemos explorado O sea No sé si sigue ahí El golem Supongo que sí Pero igual Hay más Looteo Pero bueno Ahora vamos Para arriba A la cima Vale Aquí hay un Horror Arcano Venga Brazo invernal Vale Se acaba de teleportar ¿A dónde? No lo veo Ah Justo En nuestra espalda Estupendo Brazo invernal Tormentita Viene en sombras Claro Como no No va a estar solo Mierda Se ha Liberado ya Del Brazo invernal Así le tiro un cono Y le congelo otra vez Venga Ahí congela Otra vez Voy a ir tirando Espérate Este estaba tan baleado Porque lo que está Es muerto A ver Voy a disparar Sin más Al horror Arcano Ah sí Aquí hay un Tambaleado Voy a tirar El rayito Por aquí Pum Oye Hay muchísimas Sombras Vamos a tirar La tormenta Eléctrica Que todavía No lo he utilizado A ver si pillo Al horror Arcano Y a las sombras También La tormenta Eléctrica Se ha teleportado Otra vez El horror Arcano Y se ha ido Otra vez Para allá Pues No tengo Nada para Interrumpirle A ver Tengo El Que va a tirar Una magia Ahí me está Jodiendo Se acaba de cargar A barric Así Pum Barric Muerto Tío Es que barric Aguanta Poquísimo Quizá El próximo nivel Que suba Debería ponerle Un poco Más De constitución Yo que sé Voy a tirarle Un puño del hacedor Para interrumpirle Es que me tengo Que meter en la niebla Esta asquerosa Voy a poner la armadura Para empezar Que esto pinta mal Ah mira Abrazo invernal Ya lo tengo Vale Toma Abrazo invernal Que la niebla Esta no se va Yo no se Golita de fuego Por aquí A ver si Mato a las sombras A ver Solo queda una sombra Cero sombras Ya solo queda el horror Venga Todos a por el horror Claro Lo que pasa es que Ahora no tengo a Anders O sea que barric Ya hasta que no terminemos El combate Nos quedamos en barric Mira Buen horror Que le tiraba Y marry el horror Para que no Valga Valga la redundancia Le ha tirado Al horror arcano Le ha tirado Un horror Un hechizo de horror Pues horrorificar Al horror arcano No se Es como robar a un ladrón Tienes 100 años de perdón Venga A ver si nos lo cargamos ya Antes de que la lie más Uff Acaba de echar el área este Que hace muchísimo daño Alrededor suyo Y a Fenris Me lo está matando A ver Voy a ver si le curo Vale Se murió el puñetero horror Macho La que nos ha liado Venga Aro de gravedad Que ahora me están matando A Merrill Vale Por aquí se han muerto Dos sombras Joder La que ha liado El horror arcano Solo era un horror Luego muchas sombritas Pero de poca vida Pero nos Nos la han liado Pardísima Y aquí he notado La falta de Anders Para revivir a Barry Flor Oh buenísimo Este es uno De las mejores Armas Que hay Para Fenris O para un guerrero A dos manos A ver que llega Fenris Ahora mismo Bueno La que lleva No está nada mal Tampoco Pero me gusta más La flor Le voy a dejar De momento La que tiene Porque flor Como la tengo Sin gemas No sé No, sí Se la voy a poner Lo que pasa es que Bueno Para esta misión En concreto Le voy a dejar La otra Porque el daño Contra demonios Y muertos vivientes Me puede venir bien Pero Me gusta más El asma Que acabamos de encontrar Venga Vamos a seguir Subiendo para arriba Y Barry Que se tome Una poción De estas Que pasa Que vaya herido La verdad Es que subestima Un poquito El horror Arcano Pensé Que le íbamos A reventar Y Joder Nos la ha liado Lirio Puro Estupendo Y no hay Arañitas Por aquí Que raro Cofre complicado Barric Venga Vamos Arañitas No podían Pueden faltar Como no Pues vamos a echar Primero Una hora De gravedad Mira Ya he echado La tempestad Merrill Pues yo voy a echar Una tormenta De fuego Si tenemos Los dos efectos Y me guardo Mi otra Tempestad Para cuando Venga La segunda Oleada Que seguramente Vendrá Estas arañitas Con una tempestad Y una tormenta De fuego Vamos Caen rapidísimo Venga Aquí vienen Ahora sombras Ok Y un guerrero sombra Vale Esto ya me preocupa más Brazo invernal Ah si le voy a tener un horror Merrill Bueno Da igual Yo voy a disparar A saco Al guerrero sombra Bolita de fuego De hecho A ver Ya se han juntado Un poquito más Las sombras Voy a tirar ya La tempestad Aquí Venga Otra tempestad Que no Cesen los rayos Y este ya Se le está yendo Se le está yendo Ya el efecto De congelado Le voy a tirar Un cono Ah no Si le ha tirado Un petrificar Es que Merrill Les fastidia Continuamente A los Enemigos Pues mira Voy a echar Entonces El El cono Aquí A ver En estas Tres sombras De aquí A la mierda Las sombras El guerrero sombra Está cayendo ya No me he puesto Ni la armadura Ni el perro Perro Armadura Uy El guerrero sombra Se acaba de curar Cabrón Pero ya tengo Otra tormenta De fuego Vamos a tirarla Y ya Va a morir Tío Frazo invernal Y se muere Bastante bien Este combate Ha ido muy bien Oricalco Oricalco Más recursos Estupendo Vamos para arriba A la cima Cementerio De la montaña Tumba 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 A ver A ver Estoy saqueando Las tumbas Se van a levantar Los espíritus Y se van a cabrear Ahí está Cadáveres Ahora vamos a invocar El perro Para empezar Pregunto Son todos cadáveres De poca vida ¿No? Pues A ver Brazo invernal A este arquero Están todos muertos Ya Se han muerto Todos De pronto Venga Vamos a seguir Saqueando tumbas Para la Para que se levanten Todos los cadáveres Túnica del supervisor Ostras Esta es buena Ay Me la dan ahora La túnica del supervisor Pues esto era Un pack De armadura Del acto 2 Y me la dan En el acto 3 Trenza de andruil Muy buena Esta Este de cinto Esto estaría bien Para Para Anders Pero creo que Anders Tiene su propio cinto Personalizado Vale Vale Aquí hay más enemigos Gente Vamos a empezar Con un aro De gravedad Una tormentita Y ya están Prácticamente Muertos Todos Se me ha quedado Un cadáver Espérate Que viene más gente Espérate Que viene más gente Me fastidian Mucho Los esqueletos Porque como Están muy desperdigados No les puedo tirar Arias Entonces Jolín Me da rabia Voy a tirarles O sea Puedo tirar Arias Pero solo pillo a dos Le voy a tirar por ahí Una tempestad Que se vayan muriendo Esos dos Al guerrero sombra Mierda Si me ha metido Un sigilo Al guerrero sombra A ver si le puedo sacar Del sigilo Con Con un empuje De estos Vale Le saqué el sigilo Perfecto Con un estrellado Telequinético Venga A ver si le congelamos Ya casi está puerto Además se ha metido En la zona Oh Ha explotado Tío Como cojones Ha explotado No sé que ha pasado Ahí tío Ha reventado En pedacitos Ni idea No sé lo que ha pasado Ahora voy a tirar Un cono a este arquero Que me está fastidando ya Y vamos a ir matando Arqueritos Ahora voy a poner La armadura También ¿Qué narices? Bola de fuego Aquí Se murió Y solo ha quedado Este Y ya tengo Está muerto Tío O sea Vamos todos a por él Tengo la torrenta De fuego ya lista Re que te he muerto Pues le hemos hecho Un combo ahí De Creo que le hemos Hechado un quebradizo Y algo que le ha reventado Algo así Al guerrero sombra Se han hecho pedacitos Aquí hay un altar A ver que sale de aquí Un horror arcano seguro Voy a dejar el perro Ya invocado Total Espero que no esté invocando Ningún demonio Está haciendo un llamamiento A A Mithal Mithal es una diosa Élfica Pues ahí está Debo rezar yo también Todo irá bien Todo irá bien Venga voy a preguntarle esto Si ella es temperamental Tal vez Yo debería acompañarte No 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 Hacer Ellos dicen Si Mithal Sigue en ti Entonces no necesitas Fear Nada Pero Los que La Estaban Estaban Y guardias escondidas Para descubrir Un antiguo mal Vale Entonces hemos terminado Ya lo del tercer pergamino Y ahora Se nos ha desbloqueado Esta misión Que es El orgullo liberado Tenemos que Descubrir este antiguo mal Y acabar con él Vale Pues ahora lo buscaremos Pero Primero quiero ya Que estamos aquí Llegar hasta arriba Del todo de la cima Que aquí hay Crías de dragón Ostras Pues si hay crías de dragón Su madre Tiene que estar cerca A ver Hacer aquí Un conito de frío Que la verdad es que Para dos crías Me da un poquito de pena Pero bueno Se murieron ya ¿Algo más? Pues nada Vayamos a ver Si hay un dragón arriba Del todo Aquí hay más crías Muchas crías Vale Vamos a tirar aquí Una tormenta Eléctrica Están muchas Tambaleadas Vamos a echarle Un rayito Y ya se mueren Todas ¿No? Se murieron Todas Mira Aquí hay un dragón Un poquito más grande Mira Le ha echado Un maldición De tormento Ahora mismo Todo lo que le echemos Al dragón este Será un crítico Vale Le ha metido Un guarrazo Ahí Fenris Vamos a tirarle Una tormenta De fuego Bueno Una tormenta De fuego Nada Prefiero el cono 1200 de daño Y rayo No lo tengo disponible Vale Voy a disparar Sin más Si es que ahora Son todo críticos Le matamos rápido Ah la ha muerto Ya está No hacía falta más La serpiente De Jade Bueno No está mal Vale Ya llegamos Arriba Polvo brillante Otro recurso Y a ver Que hay En la cima No hay nada Ya está Solo había un dragoncín Pequeño Va Vaya birria Y esta cueva Nunca se puede entrar Tío Una rabia Pues ya hemos despejado El montendido Vamos Para abajo Y bueno Ya por terminar De explorar Todo lo que hay aquí Antes de seguir Voy a ir Al A la cueva Hasta donde está El golem del nexo Por si hay algo De luteo Ahí O simplemente Sigue igual Que en el acto 2 Todo vacío Y el golem Ahí esperando Ya está Aquí hay cosas Aquí hay huesos Vale Aquí hay algo De luteo Y hay cadáveres Vale Pues acabemos Con ellos Invocamos Eterno Venga Tiramos una tormentita Y ya está Y ya se morirán El arquero Ha explotado Tío Espérate Un horror arcano Que aquí se lía Que aquí se lía Vamos a matarlo Rápido Buah Menuda paliza Que le hemos metido A ver Es que el otro horror arcano Que nos encontramos Este era un horror arcano Normal El otro horror arcano Que nos encontramos Era un boss De una misión Vale Era más fuerte De lo normal Pero aún así Ostras Espérate Que aquí viene un regresado No no Pues que entre Que entre Que entre en la zona De los rayos Tío Si quiere venir Que venga Echa aquí Un hero de gravedad ¿Dónde está Fenris? ¿Ya se ha ido a por él? No 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 Nos la va a liar ¿No? El brazo invernal Para que no la lie Nos sigue a empujar Vamos a echarle Tormentita de eléctrica Nos ha atraído a todos Bueno menos a mí No sé por qué Bolita de fuego A ver Meryl y Barrick Separaros un poco Que nos la van a liar Venga Tormentita de fuego Ya No sé qué está haciendo Fenris está aturdido Me da igual Voy a ponerme la armadura Por si acaso Fenris está sufriendo Lo están pegando Bastante fuerte Venga El regresado Está palmando ya Vale El regresado ha palmado ¿Quién queda por aquí? Creo que Fenris Ha comido algunas trampas O algo así No sé lo que ha pasado Es que hay Hay un arquero Allí al fondo Pero es que es posible Que haya trampas Por aquí Las voy a curar Fenris Que vaya solo Barrick A ver si hay alguna trampa Por el camino Es que no sé Se ha quedado como Trabado El tío ese Venga Venga Barry Cárgatelo Le voy a tirar Un soborno Para tirarle al suelo ¡Pum! Al suelo Y ya está Muerto Se acabó el combate ¿No? Ok Vale Es que podría haber Algunas trampas Por aquí Voy a inspeccionar Con Barry No, no hay nada Martillo Pilón Vale Venga Barry Aquí seguro Que hay un combate Tocho En la cámara central De este sitio Seguro Vamos a guardar Y vamos para adentro Tío Directamente Ah no Está solo el golem Ahí esperando Bueno pues Vamos a ver Que vende En el acto 3 Este siempre tiene Cosas muy tochas Percenadora Muy buena Absolución Tampoco está nada mal Botas superiores La locura de Bardin Muy tocho Este anillo Tinto cabello Elfico trenzado Bastante interesante Este Y asequible De precio No, pero no voy a Comprar nada Yo voy a venderle Un montón de cosas Afuera 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 Vendemos unas pocas Pociones también Para sacar más Perrillas Vale Oye Tenemos bastante dinero 147 de oro No sé Igual voy a comprarme algo No, voy a seguir ahorrando Ya hasta tener El máximo Vale Pues ahora sí Que ya el monte Tendido Lo hemos explorado A fondo Entonces Ahora nos vamos a ir A hacer la misión Esta del pergamino Que para eso Tenemos que irnos A la clínica De Anders Porque es que está justo Aquí al lado La misión Esta Entonces Si os fijáis Debería de ser Por aquí Oye Pues pensaba Pensaba que era aquí No me sale Se supone que tenía que ser aquí Encuentra más pergaminos Y guardias escondidas Para descubrir el artigo Mal Ah vale Que es que me falta Un pergamino Vale Es que esta misión Es encontrar tres pergaminos Ya hemos encontrado dos Pero me falta un pergamino En la En la costa herida Entonces vamos a ir A la costa herida A hacer lo del pergamino Venga Vámonos para allá A la costa herida Que no hemos ido todavía En el acto 3 Creo No sé Espérate Alguien que cree venganza Por algo que Muy bien No sé Hemos matado a alguien Y este está cabreado No tengo ni idea De quien es Tío Lo único que sé Es que vas a palmar Vamos a echarle Aro de gravedad Estos son pícaros peligrosos Son bastante peligrosos Vamos a echar la tormenta de fuego Vamos a echar el cono de frío Vamos a echar la tormenta eléctrica A ver El Evers este Se ha curado Estaba a punto de palmar Y se ha curado El cabrón El perro No lo hemos invocado Venga Ven a ayudar Vamos a matar al matón Este No Este está casi muerto Vale Evers ha muerto Ahora El matón Se está metiendo en sigilo Como no Pues Lo voy a intentar sacar Con un puño de la C2 ¡Bum! Fuera Le sacamos del sigilo Perfecto Y ya está muerto Oye Te mueres ya Bueno Pues Gracias por la visita No sé Lo siento Se está disculpando Con los que acabamos de matar Vamos a inspeccionar Todo La costa herida ¡Talbasots! Anda Matan unos talbasots Vale Vamos a por ellos Vale El primero ha caído Rapidísimo A ver Ánodo de gravedad Aquí por favor Tormentita por aquí Por favor Tormentita eléctrica También por aquí Por favor Les estamos Reventando Yo que sé Voy a echar un rayo Aunque sea así Aunque no esté tambaleado Nadie Me da igual El perro está ahí Dándolo todo Por ahí Estupendo Queda alguien aquí Queda uno Venga Razo invernal Y reventado Menuda paliza Que les hemos metido Pero es que no me han durado Ni medio segundo Pues nada Sigamos explorando Por aquí La zona norte Cofre complicado Venga Barre Abre Nah Basurilla Más talbasots Pues venga Aro de gravedad Aquí ¿Qué acaba de tirar? ¿Qué es esto? Vale Tienen un Sarebas Me ha tirado una magia Ahí Ostras Pues nos matan Nos matan a todos El Sarebas De las narices Nos ha reventado Salid de aquí Salid de aquí Barric Tú sal Que te van a reventar Salid Merrick Tú también Fuera Nos la ha liado El Sarebas Con los magos Son muy peligrosos Venga ya Voy a curar a Barric Voy a echar una tormenta Aquí En todos estos Espera Primero quiero congelar Al Sarebas Para que no nos la lie más ¿Dónde está el Sarebas? Ahí Lazo invernal Vale Y ahora ya echamos Tormenta Y todas las cosas Un Otra tormentita Eléctrica Y el Sarebas Hay que mantenerle Controlado Todo el rato ¿Dónde está el Sarebas? Voy a tirarle un cono De frío Ah bueno Le han echado un Petri Picard Bien ahí Merrill Y ya está muerto Vamos Está solo Uff Peligroso Los magos Somos muy peligrosos Los magos Por eso tenemos que matarnos Los primeros Siempre Vale Creo que ya está todo Más Talbas Pues venga Otro grupito Que quiere morir Estos no tienen Sarebas ¿No? Pues entonces No tienen nada que hacer Tormentita Otra tormentita Claro es que yo le tiro La tormenta de fuego Merrill le tira Su tempestad Luego yo le tiro Mi tempestad Y entonces En ese área En la que están Ultra ralentizados Gracias a la desgravedad Les están cayendo Tres áreas Seguidas de daño El fuego Y dos de eléctrico Es que es brutal ¿Sabes? Es que es una zona mortal Es que ya no tengo Ni que hacer nada Se mueren solos Es una barbaridad Es que es brutalísimo Tío Claro Tres áreas Más un aro de gravedad Es una locura Y que no eran tíos De barrita de vida Pequeña ¿Sabes? A ver Que no se nos ha dejado Por aquí atrás Una cosa Que además Creo que es donde Está el pergamino Era Raíz Célfica Otro recurso De fabricación Aquí Aquí está el pergamino Este es el pergamino Que nos faltaba Teníamos ya dos Este es el primer aspecto Habíamos hecho ya el segundo Y el tercer aspecto Nos faltaba el primero Los pergaminos de Abier One Primer aspecto Vale Te dicen un lore Y ya está Entonces Y ahora la misión Nos dice Se ha añadido Una guarida Escondida al mapa Ahora tenemos que ir A la guarida Y entonces Tenemos que encontrar Una guarida Por aquí En En la costa herida Yo creo O sea Ya hemos hecho El segundo aspecto Y el tercero Nos falta esto Seguro que hemos hecho El segundo también Es que ya no sé Cuántos hemos hecho No hemos hecho Solo el tercero O sea Nos falta también El segundo Joder macho Pensé que ya Lo habíamos hecho O sea Hemos hecho el tercero Y nos falta el segundo Estamos ahora Haciendo el primero Un puñetero caos Vamos en un orden Como el culo Bueno A ver si encontramos La cueva Creo que va a ser Esta la que está Aquí abajo La mano izquierda Vamos a inspeccionar Y si no es Pues mira Ya me doy un garbeo Por aquí No Aquí no es Esto está cerrado Bueno mira Ya Me voy a dar una vueltecita Por este sitio A ver si hay Alguien Un montón De huesos Escombros Pues no era Por ahí Vamos a seguir Especiando la costalidad Tiene que estar Por aquí En la cueva Ahí hay unos Talbasots O que Pero me voy a coger Ya el cadáver Este Venga Vamos A por ellos No Son cadáveres A ver Vamos a echar Aquí un héroe de gravedad Ah Lo malo es que Le ha tirado La tormenta A Meryl Allí atrás Y ya han salido De la tormenta Vale No pasa nada Le tiro yo Una tormenta De fuego Y otra eléctrica Y ya está Suficiente Doble tormenta Es suficiente Pum Nada Todos muertos Espérate Que vienen más Que vienen más Polita de fuego Por ahí Venga Fenris Atráelos Una cosa Que me gusta Mucho de Fenris Es que con Lo que le hemos cogido Esto de De bravura Esto de Valor Bravata Y bravura Con esto Atrae muchísimo A los enemigos Entonces Es que Crea un poco Que los Los acerca Y luego Les puedo tirar Yo aria Sabes que es genial Yo o Meryl Si estamos con Meryl Voy a tirar Aquí un Cono A este Pesado Está disparando Es que no voy a tirar Ni la tormenta Así que ya están muertos Espérate Que queda más gente O que Espera Que sale más gente Ahora si Pues tormentita de fuego Primero voy a tirar El aro de gravedad Se quedan enclavados Y ahora les tiramos La tormenta de fuego Y tienen todavía La tempestad eléctrica Que ha echado Meryl Hostia Me he quedado sin mana Ah mira Justo Mana para echar La tormenta eléctrica Y ahora ya tendría que Entrar en magia de sangre Pero es que Están todos muertos O sea Es que no me hace falta Están todos Muertísimos Espérate Que sale más gente Vale De acuerdo Me habéis convencido Me voy a meter en magia de sangre Vosotros lo habéis querido Bueno Di que a los cadáveres No les puedo utilizar Hemorragia Porque no tienen sangre Así que No saco Gran beneficio de esto Bueno Tener mana Pero Es que como no está Aveline Eso sí Cuando no está Aveline Noto que me falta el mana A ver Dejad en paz A Barry No le se consigue tirar Yo que sé Voy a tirar un cono de frío No le tira un relámpago Mierda Que dejes en paz a Barry Pesado A Fenris Igual hay que curarlo Un poquitín Venga Si quedan dos Nada más Tío Que ni tiro la tormenta Espérate 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 ¿Qué es esto? Vale Este es el encuentro No era ninguna cueva Esto yo creo que es lo del pergamino Medan Esto es un brujo arcano Poderoso Bueno Le voy a tirar la tormenta Justo en su cabeza Eso es peligroso Brazo invernal En cuanto pueda Brazo invernal Vale Vale Está solo No Queda un cadáver Por ahí Me voy a rematar al cadáver Me ha caído Rapidísimo Le hemos reventado Mira Esto era de los pergaminos Sí Esto era la misión De los pergaminos Ok Entonces Me falta un pergamino Vale Hemos hecho dos Pergaminos Me falta uno Pinturón de los ancianos A ver Que no me fijaban Como de bueno era Salud más 13 Bueno No está mal Bueno Ya vamos a terminar De explorar Todo La costa herida Fórmula Granada de Hiel Bueno Yo las granadas La verdad es que No las utilizo Casi nunca No está mal Lo que pasa es que Por no gastar dinero Porque como cuesta Dinero fabricarlas Prefiero Gastármelo En equipo Tocho Más que en granadas Y ya se lo que voy a explorar El campamento Talbasot Que está por aquí arriba Y ya de paso Miramos la tienda de Marcus A ver que De Magnus Perdón Marcus soy yo Espada Kunari Mira Guay Vamos a encontrar una espada Kunari Artículos de Magnus A ver que tienes Cosas especiales Nada Anillo Anillo del Barquero Esto es tochísimo Magia Más 2 Inmunidad De aturdimiento Esto me gusta mucho Daño por fuego Más 24 Daño de electricidad Más 24 El anillo este es buenísimo Pero es que es demasiado caro Me gustaría comprar un anillo Me habría gustado comprar el anillo Del acto 2 El del zorro El de palos pícaros Pero es que no me llegaba la pasta Ahora si tendría dinero para comprarlo Pero ya es tarde De momento no vamos a comprar nada De hecho voy a vender chatarra Y ahora Nos quedaría todavía un pergamino Pero vamos a ir primero a hablar con Merrill Que tenemos Que aquí dice Habla con Merrill No se que misión es esta Bueno igual es solo una charleta corta Pero venga Vamos a hacerlo A ver que le pasa Si un poquito si Si Pero de una buena manera Pensaba que su regla En un hogar Seguiría todo El mirro funcionaría Y todo Sería bien Pero Continuo sueñando De la base de Paul Todo Que me cuento Creo que soy un monstruo Nadie puede creer eso No vamos a intentar Llegar con ella Toda la gente Tú no mataste a Paul Vamos a ser diplomáticos Lo que sucedió en esa cava No fue tu culpa Paul hizo eso Para él Lo sé Pero lo lo causé O lo que el clan Lo hizo Fue la cabeza Con historias terrible De mí Yo Tú has sido tan buena Para mí Algún día Lo haré De ti Lethali A ver La pobre está atormentada Que lo entiendo perfectamente Porque Por la vez esa Que estábamos en una misión Que se encontró Con un elfo De su clan Y dijo Oh no Meryl Y salió corriendo Huyendo de Meryl Y le devoró Un barterral Creo que fue No sé qué bicho fue Pero creo que fue un barterral Total Que se suicidó Por no estar cerca De Meryl Entonces claro Meryl Eso le ha traumatizado Y claro Porque tiene problemas Con su clan Que no la quieren Del todo Muchos creen Que es un monstruo La han rechazado Un poco La han echado Un poquito De su clan Entonces está triste ¿Cómo estamos De amistad Con ella Por cierto? Lejísimos Mira Si casi soy más amigo De Fenris Que parecido De Fenris Y Meryl Parecido Da muy mal Vamos con Fenris Y Meryl Parecido Difícil ¿Qué le pasa a Meryl? A ver No sé qué quiere Qué mona eres Qué pasa No vamos a ligar con ella Qué pasa ¿Por qué estás buscando a mí Meryl? Después de que te salió No puedo parar de pensar De Paul Y el Meryl Y todo lo que ha sucedido Me wonder Si Hice un error De dejar De la Dalish No has querido decir eso Pues claro que no No, no has querido decir eso Voy a ser diplomático Todo el rato Con Meryl Exacto Si tú eres Dalish Mi gente Tendría un reino De ahora Y la mitad De Thedas Estarían atajándonos Así que tal vez Lo que se ha funcionado Para lo mejor No sé si tomarme eso Como un cumplido Dudo que hubiera hecho mucho ¿Quisieras que fuera Dalish ¿Te preocupa que soy humano? No No estoy diciendo que te he cambiado Por... Estoy haciendo cosas peor ¿No? Se está haciendo la pincha un lío Básicamente Hay motivos por lo que es malo ¿No hace calor por aquí? Si La verdad es que se lia bastante Esta chica al hablar Dudo que hubiera hecho mucho Un dato que Ida Unificó a los elves Y se usó en una edad de oro Si tú seas un elf Master Hawk Los hielos Seguirían a los árboles Y composar canciones Solo para ti El guardián Mi whole clan Oye Si No que Pueden me odiar A más Supongo Supongo que es imposible Que me odien más A estas alturas Que digan lo que quieran O sea A ver ¿Está intentando ligar conmigo? La custodia de todo mi clan Me pondría en entredicho Si nosotros Puntos suspensivos Yo creo que sí Que quiere ligar conmigo Eh... Y ahora tenemos que decidir Si sí o si no A ver Yo es que ya tengo novia ¿No? Tengo Isabela No la voy a traicionar No es necesario Seguir con esto Lo siento Meryl Pero te rompo el corazoncito La última cosa que quiero Es que me desprender El guardián Yo entiendo que eso Es la cosa de los sueños Es terrible No quiero que te sufren De todas maneras 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 Gracias por hablar conmigo Hawk He perdido puntos No He ganado 10 puntos De amistad Ha intentado ligar conmigo Meryl Pues nada gente Ya lo vamos a dejar aquí Con la historia de Meryl Ahí en el aire Que le hemos roto el corazón Pero bueno El próximo día Hacemos lo de los pergaminos Dale un like Si os ha gustado 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 Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Chao Hacemos lo de los pergaminos Hacemos lo de los pergaminos Hacemos lo de los pergaminos